Flores, Charro Me invitaron a ver una obra de teatro, Closer No sé si se acuerdan de la película que estuvo en cartelera hace poco Que era Jude Law, Julia Roberts, Natalie Portman Ahora sí estamos en el teatro Aquí pueden ver Es Oriseo Richir Alejandra Barro, Mariana Gajá y Rono Vichir ¿Y tu personaje? ¿Tú lo creaste sin ver nada de la película, obviamente? ¿O te basaste en algo de... No puedo hacer eso, no me gusta trabajar repitiendo lo que ya se ha hecho Trato de, en la medida de lo que me corresponde Mis responsabilidades son hacer un trabajo para el que me contrataron Y si hay alguna influencia Está... Está mal No, pero está dentro del subconsciente Primero, háblanos de tu personaje y del desarrollo del mismo Es un doctor dermatólogo que no tiene freno en su búsqueda de satisfacción a sus apetitos sexuales Y no se detiene con consideraciones morales Es muy feliz de considerarse una persona franca y honesta Creo que es de ese tipo de historias que conmueven y que tienen muy buenos momentos de humor Sí, muy fuertes Sí, muy fuertes también Creo que es escrito por alguien que ha tenido varias relaciones y que sabe de lo que está hablando Sí, sí ¿Cómo hacer como director para que no haya esa comparación o como para poder hacer algo distinto o que no sea comparado? Yo creo que tiene que ver con el... este... el carácter El carácter de nosotros como latinoamericanos, ¿no? O sea, con un mismo texto Cómo resolveríamos nosotros a partir de nuestro carácter Y otra cosa es cómo lo resuelven los ingleses, ¿no? Es un carácter completamente distinto Una cultura diferente, ¿no? Exactamente La manera de resolver las cosas, la manera de enfrentarlas, ¿no? Son como más pasionales un poco, ¿no? ¿Cómo se llama? Alice Ayers ¿Para qué la viste? Para un asunto de fotografía ¿Dónde estuviste tú de esa hora? En el internet, hablando contigo No Bueno, estaba hablando con Alice Que se hizo pasar por mí Acuérdense, Zamora 7, Colonia Condesa y México DS, del foro Shakespeare Pueden disfrutar aquí Closes, llegados por El Deseo, lunes, martes y miércoles De lunes a domingo, cualquier cantidad de espectáculos de teatro, música Para Guatevisión, yo soy Francisco Calvillo, desde México, DF Casi